Acabo de preguntar ¿Cómo están? Y una compañera me respondió que Erika, ¿qué fue lo que dijo? Muy bien ¿Y María Esther qué dijo? Muy bien, ¿y usted cómo está? Gracias Y yo dije muy contenta, muy agradecida Con mucho trabajo Vean cómo El cómo está Va de Si yo digo muy bien Bien, bien cansada Bien Bien, ¿qué significa bien? Aunque por el tono en que lo dijo Erika Muy bien Era como, sí, muy bien Sin embargo, recuerdo que cuando estaba estudiando yo Para ser terapeuta Nos decían Cuando yo decía muy bien ¿Qué significa bien? Entonces Erika, ¿qué significa bien? Ay, maestra A ver, ¿qué le digo? Bueno, muy bien es de estar resolviendo Eso es de estar muy bien Resolviendo Resolviendo muchas cosas Muchos movimientos Muchos movimientos Y bueno, el estar muy bien Es que están cambiando las cosas Hay movimientos Bueno, parte de todo esto Y eso es muy bien Y me faltó el decir ¿Cómo está usted? Eso es importantísimo Bueno Confíen en que si yo no lo hago Yo no lo digo Va a haber alguien Que sí lo va a hacer Sí lo va a decir por mí Como fue el caso de María Esther Que pregunta Yo muy bien ¿Y usted? ¿Cómo está? Estoy buscando Abrigo Porque ya me dio frío aquí Y me lo quité Porque cuando me lo quité Tenía este ¿Cómo se dice? Tenía calor Porque venía En el día Y no lo encuentro Pero Bendito Dios Digo bendito Dios Benditos mis padres Que Me enseñaron a dar Entonces Es muy fácil Que La gente me dé A mí también Estamos viendo Cómo estamos Y alguien me dijo Que muy bien Y yo especificé Que cuando Estaba estudiando Para terapeuta Me decían ¿Y qué significa Bien? Y entonces Empezamos a revisarnos ¿Cómo sé que estoy Contenta? Porque Me siento ligera Porque estoy sonriendo más Porque Tengo más ánimo Entonces Me empiezo a observar En todos sentidos Para poder ayudar A las otras personas A que se observen Recuerden que Uno de mis lemas es Predico con el ejemplo Lo mejor que puedo Predico con el ejemplo Lo mejor que puedo Y está esta luz En mi cara Porque Porque estaba Este Escribiendo Y necesitaba Luz para el teclado Ahora la quito Supongo Entonces Estamos bien Listas para Y digo listas Porque en este momento Son Las personas Estamos listas Ya Ya Este Bueno Ahora van a ver En la presentación Como 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 Resolví eso De él Ella La Los En fin Vamos a ver Sí, claro Bien, entonces Ya Estamos con la Presentación Porque Hay que seguir Hay que continuar Hay que quitarse Las telarañas De la cara Es decir Los cabellos En fin Ya me quité Las telarañas Vamos a ver Dónde estamos No ¿Qué es? Esto es Aquí está Lo que quiero que veamos Y me quito Bueno En este momento No para hacer Este mudra Que yo le puse El nombre De El mudra Del gato feliz Porque vean Cómo está El gatito Vean Cómo está Entonces La mano Derecha Está hacia el frente La mano izquierda Está hacia mí Y El pulgar Con el índice De la mano derecha Se tocan Los demás dedos Están Sueltos Aquí están Mire Aquí están Eso es Inhalen Exhalen Inhalen Más profundo Exhalen Más profundo Ahora La mano izquierda Que la tengo Mirándome a mí La palma Aquí está El pulgar Con el índice El índice Está sobre el pulgar ¿Sí? El dedo Medio Está tocando El pulgar Y el índice De la mano derecha El dedo medio Y luego El dedo anular Como si se escondiera Detrás Del medio Está como aquí Escondidito Ahí lo ven Y luego El pulgar Perdón Este es el meñique El meñique Está tocando El monte De Venus De La parte De Debajo Del pulgar Derecho Y está Enfrente De mi pecho Este mudra Y lo coloco Ahí Y me fijo En mi respiración Si me parece Puedo entrecerrar Los ojos Escaneo Mi cuerpo Mis hombros Bueno Mi cabeza Y yo me pasé De mi cabeza A mis pies Porque los tenía Unos Entrelazados Ya los separé Me enderecé Un poco Más Relajé la mano Derecha Porque me empezó A temblar Mi respiración Se hizo Más Pausada Sentí la necesidad De Cerrar Mis párpados No sé Por qué Decimos Cierra Los ojos Los ojos No se pueden Cerrar Los ojos Siempre Están Abiertos Lo que se cierran Son los párpados O bueno Es como Cierra La puerta De los ojos Los párpados Y en ese sentido Cierra Los ojos Inhalo Un poco Más profundo Exhalo Un poco Más Vuelvo Inhalar Un poco Más Profundo Y primero Agradezco A mis padres Que me dieron La vida Esto Mentalmente Después Agradezco Las circunstancias Las personas Que están A mi Alrededor El que Logré Llegar A la Clase Ya Llegamos Ya Estamos Aquí Sentí La necesidad De bostezar No me Lo permití Mucho Ustedes Si Permítanselo Abran La boca Inhalen Exhalen Más Conscientemente Bostecen Cuando Bostezamos Estamos Oxigenando El cerebro Y por supuesto Agradecemos A los A las personas Genios De las Computadoras Del internet Que hacen Posible Que Nos conectemos Sin necesidad De salir De la Comodidad De nuestros Hogares O de los Lugares Donde Estemos Bien Voy a Cerrar Cámara Mi cámara Eso es Para Ver Solo La presentación De la